Sí, realmente preocupante ya la bajante, no solo por la altura que está hoy el río, sino también por lo prolongado en el tiempo. Porque en otros años se ha dado que tocó el piso de la bajante y automáticamente en pocos días empezó a recuperar el río. Nosotros ahora vemos que hace más o menos unos 60 y pico días que el río está bajo, tendió a recuperarse un poquitito, pero ahora otra vez tendió a bajar. ¿Dónde va la fauna y ticos, cuando hay tanta bajante? El pescado cuando nota o presiente, porque los animales son mucho más inteligentes que nosotros, buscan veriles profundos y en este caso se está dando mucha buena pesca en la parte del río Paraná, o sea en el cauce del río Paraná, no así en los afluentes, que realmente es preocupante la bajante que hay. Por ende, si alguno va a tirar el río, sepa que no son las mejores expectativas. Exactamente, sí. El pique está flojo, yo estuve el fin de semana y la verdad que no está como para hacer grandes pescas, sí, para despuntar el bicho y dar una vuelta, eso no hay ningún tipo de problema. Y recomendarle a la gente, por ahí busque un poquitito los lugares más profundos, y bueno, mucha precaución al navegar, que realmente el río está tocando los dos metros otra vez, y se complicó porque hay varios bancos de arena, espalos, troncos, algo hablamos con vos, Freddy, fuera de cámara, y realmente es preocupante. Digo, la documentación necesaria, sí o sí en la lancha, porque más allá de que la bajante es extraordinaria, hay mucha gente que va, pero los controles continúan. Sí, exactamente, los controles de prefectura están, todo lo que tiene que ver los kits de seguridad y salvavidas arriba de la lancha, y bueno, la documentación de cada embarcación. Los controles son bastante estrictos, así que bueno, vamos a tener que respetar un poquitito entre todos. La bajante en sí se da por un solo factor, que es que la gran sequía que hay en la parte del Amazonas y del sur de Brasil, que a nosotros nos repercute directamente, los incendios en el Amazonas tienen que ver por la gran sequía que hay, y por ende no llueve y no cargan nosotros los afluentes que vienen acá al río Paraná. ¿Hace mucho tiempo que no hubo una bajante de esta naturaleza? Hubo otras bajantes, yo te estoy hablando hace unos 15 años atrás, más o menos, 20, hubo una gran bajante, pero como te dije anteriormente, se recuperó enseguida. Este año lo preocupante es que se da justo en los meses de septiembre y octubre, que es cuando está la arribada del pescado de verano, por ejemplo, surubí, manduve, dorado, grandes patí y demás, bueno, todo lo que tiene que ver con el pescado de verano está muy complicado, por ejemplo, el año pasado en septiembre ya teníamos gran cantidad de surubí como para despuntar el vicio. Hoy en día apenas están apareciendo algunos chiquititos, con lo que repercute, ¿no es cierto?, la bajante, que con la depredación después que se hace es muy complicado. ¿Y el pescado más grande se va al Paraná entonces? El pescado grande no puede ingresar a los afluentes, entonces permanecen en el Paraná y buscan, ¿no es cierto?, más al sur, en la zona de Rosario se van a dar grandes portes, en la zona del Delta también va a haber grandes portes de pescado, pero siempre en el afluente, como te dije, del Paraná. Puede darse algo acá, pero realmente es muy difícil. Para quienes tienen alguna embarcación, ¿sirven estas bajantes naturales para conocer más el cauce y el comportamiento del río? Sí, hoy en día solamente para navegar tenés que navegar por el cauce de los arroyos y del río. Los bañados están totalmente secos, en la gran mayoría, y el que tiene un poquitito de agua no se puede navegar. Y sí, realmente sirve recomendarle a la gente, yo a los clientes también se los recomiendo continuamente, precaución y no ir fuerte con la lancha, ir tranquilo, paseando, y bueno, y estar bien atento a la parte, ¿no es cierto?, del cauce del río. ¡Gracias!